Carolina, volvemos a tu móvil, adelante, dale. Bien, Lagui, muchísimas gracias. Siempre decimos que en Córdoba es cuna de grandes películas, de grandes protagonistas, de muy buen cine, cine independiente, bendigo, hecho desde el pulmón, desde el corazón, y ha tenido eso su, creo que, la coronación justa. Esta semana arranca hoy la Semana del Cine Cordobés, en donde en el Cine Gran Rex van a poder ver los cordobeses producciones locales, hechas por nosotros. Y la verdad que llena, Mari, de orgullo esta posibilidad, que cómo surge por parte del cine, incluirlo a ustedes en la grilla con tres películas producidas netamente en Córdoba. Bueno, mi nombre es María, yo soy directora de la película de las calles, estoy en representación de esa peli. El ciclo surge a partir de una iniciativa del Deportivo, que es una de las tres películas que va a estar participando. Ah, bueno. Y a partir de este vínculo con el Gran Rex, bueno, esta posibilidad de armar este ciclo de estas tres películas, que son justamente tres películas que fueron recientemente estrenadas, que han incluso estado en festivales internacionales y en festivales nacionales también. Con muchos reconocimientos, ¿no? Sí, sí, por suerte sí, es como que, bueno, entre todas las películas también nos acompañamos desde ese lado, así que, bueno, la posibilidad de poder llegar ahora al Cine Gran Rex es una alegría, y invitamos a la gente desde ese lugar, que se acerque a ver, por ahí, una programación alternativa a la más tradicional, quizás. ¿Cuáles son los horarios y el costo? El ciclo comienza hoy, Las Calles es la primer película, y a partir de mañana ya pueden ver Nosotras, Ellas y El Deportivo también, que son las otras dos pelis. Hoy a las 21.10, todas las noches, ese es el horario de las funciones, y el costo de la entrada es de 70 pesos. Iván, tengo que preguntarte a ustedes cómo se sienten, ¿no? Que por allí están acostumbrados a otro tipo de salas, que salas tan masivas como el Rex abran el juego a películas locales. Bueno, es sumamente importante porque la exhibición de películas en la Argentina es uno de los grandes desafíos, no solo para Córdoba, sino incluso producción independiente de Buenos Aires y de otras partes del país, y tiene que ver con esto que decía Maru, digamos, de películas que se han visto en otras partes del mundo, y que es muy importante que público masivo, o otro público llegue a verla, y que la gente de Córdoba sepa lo que se está haciendo, y que es cine de calidad también. Y, bueno, eso, como trascender el límite de público que se ha tenido hasta ahora, es como algo de lo que estamos trabajando todos, creo. Bien, chicos, felicitaciones. Cine, la mayoría son jóvenes, son estudiantes de cine, o ya egresados, lagartos, que nos están entregando cine, como dicen los chicos recientes, muy buena calidad, arrancando hoy en el Rex una semana, desde las 21 aproximadamente, y los cordobeses nos podemos acercar a ver un pedacito de nosotros. Bueno, muy bien, muchas gracias, felicitaciones a los chicos que hacen lindo cine, muy lindo, muy lindo, muy lindo cine.